Música Muy buenas a todos, hoy tengo una receta bien especial, vamos a hacer arroz chino, así que no te puedes perder esta receta bien deliciosa, así que nada nos ponemos a cocinar. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son carne de cerdo, pimentón rojo y verde, maíz, zanahoria, huevo, cebolla, guisante, aceite de oliva, salsa de soja, pimienta blanca, sal, ajos y arroz. Lo primero que vamos a hacer es el arroz, una taza de arroz, dos de agua y le ponemos un diente de ajo para que le de sabor. Mientras se va haciendo el arroz vamos preparando la verdura, aceite de oliva, un chorrín y empezamos por la cebolla. Música 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 Una vez que tenemos la cebolla doradita la vamos a quitar y vamos a freír todas las verduras por separado y después lo vamos a mezclar. Ahora es el turno de los pimentones. Música Música Cortamos la zanahoria en trozos. Música Música Aceite de oliva. Música 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 El arroz ya está hecho, así que lo vamos a retirar y lo vamos a dejar para lo último. Música Retiramos la zanahoria. Música 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 Ahora vamos a congimentar la carne, lo ponemos en un bol de vidrio, le ponemos sal, Música Música Un poquito de pimienta blanca, Música 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 y ahora lo mezclamos bien y ahora lo mezclamos bien vamos a echar aceite de oliva y ponemos la carne y ahora lo mezclamos bien y ahora lo mezclamos bien y ahora lo mezclamos bien le ponemos salsa de soja y lo revolvemos bien y ahora lo mezclamos bien y ahora lo mezclamos bien y ahora lo mezclamos bien ¡Gracias! ¡Gracias! Retiramos la carne Y ahora vamos a preparar los huevos Yo le voy a poner 4 huevos Lo rompemos Y lo ponemos Y ahora con un tenedor Lo batimos bien Tiene que quedar así Ahora vamos a picar el ajo Fritamos el ajo Aceite de oliva Ponemos el ajo Una vez que está dorado el ajo Le echamos El huevo Y lo empezamos A revolver Le echamos Una vez que tenemos el huevo hecho, vamos con el momento más esperado. Vamos a ponerle el arroz, le echamos todo el arroz, le ponemos los pimentones, la cebolla, la zanahoria, los guisantes, el maíz, y por último la carne. Ahora el toque final, vamos a revolverlo bien. Voy a servir. Qué color que tiene esto, madre mía. Lo ponemos. ¡Wow! Bueno, ya sabés, si te gustó la receta, suscríbete a mi canal, dejame tu comentario qué te pareció esta receta. Así que nada, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau, chau, chau! Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.